Estamos a días de terminar las campañas, por fin Y vaya que en este proceso hemos visto de todo Si no echemosle un ojito a los debates Hoy le vamos a presentar el top 5 de estas joyitas Que gracias al internet quedarán para la posteridad El ex Big Brother y ahora candidato de Juntos Haremos historia por Alcaldía de Monterrey Pato Zambrano amenazó compartirle su mamacita a otro candidato Pero este cobarde asqueroso se dedicó a hablar de mi papá Y si tú vuelves a mencionar a mi papá, a quien amo con toda mi vida Te paso a tu madre Candidatos, candidatos Y como ven al aspirante del PAN a disputado local Guadalupe Vera Hernández Quien quiere que a todos en León, Guanajuato Les vaya mal Compromiso es contigo Como tu diputado local Es de erradicar la impunidad en Guanajuato Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal Y a los corruptos les vaya mal también Otra joyita fue la intervención de la candidata del PRD La alcaldía de Ciénaga de Flores, Nuevo León Mireia Ornelas Que olvidó su plataforma electoral Vaya oso Disculpen, no entendí la pregunta La pregunta me la vuelve a repetir, por favor Sobre, relacionado sobre su plataforma electoral O programa de trabajo Bueno pues No, no lo tengo Bueno, voy a decir algo Que yo me comprometo A tener un municipio En el cual yo voy a trabajar En contacto con la gente Personas que Es que no le entendí la pregunta Por eso O como diría Risco Cuando no te preparaste para el debate Pero traes el odio de Luisito Rey A flor de piel Si no Escuchen a la candidata a la gubernatura de Puebla Marta Erika Alonso No me descalifica a mí Nuevamente se lo digo Descalifica a todas las mujeres poblanas Y qué lástima Déjeme decirle que no haga honor a su nombre Luis Miguel Usted más bien me suena a Luisito Rey Y yo, yo no soy la incondicional Soy una mujer poblana Que no se va a dejar Y como ven a este candidato De la coalición Juntos Haremos Historia Que dice que el desempleo Es algo bien triste Que le da tristeza Nombre Cantinfla se quedó corto El hablar de desempleo Es algo bien triste Que me da tristeza Completamente En todo este municipio Para mí lo que yo voy mirando Es algo triste Que me da tristeza mirar Que no tenemos No tenemos el recurso La ventaja No hay Aquí está todo Completamente Estar leyendo No es fácil No es No es lo que hacer trabajos El traer números El traer letras No es todo Tienes que ser Que lo Lo sientas adentro de ti Y aquí en Chocoslovaquia El candidato Oscar Cantón Este sí que se apasionó Al hablar en contra De la reforma energética Antes de hablar De economía Y de empleos Tenemos que preguntar ¿Por qué la mayoría De los tabasqueños No encuentra trabajo? ¿Por qué no alcanza Para darle Una vida digna A la familia? La razón De la desesperanza En la que nos encontramos Se llama Reforma energética Esa maldita Hay una canción Que usted debe conocer Que dice Abrazos No balazos Y para despedirnos No podemos dejar pasar El riquiriquín canallín De López Obrador Y el ya abrácense Del bronco Así como el nuevo FBI Que prometió De llegar a la presidencia Mocharle la mano Al que robe Así De simple Yo presentaré Una iniciativa Al congreso A ver si los diputados De ellos Se atreven a probarla Necesitamos Mocharle la mano Al que robe ¿No habla literalmente O si candidato? Sí, claro Mocharle la mano Literalmente Literalmente Dale un abrazo Táxelo Vez 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 Táxelo Vez 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 Vez